Música Hermanos y hermanas reciban un saludo muy especial en este día donde estamos llenos de alegría porque hemos vivido el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo el Evangelio de hoy nos hace contemplar como nuestro Señor Jesucristo el Verbo de Dios existía desde siempre junto a Dios Padre Él que se hizo carne vino hasta nosotros para darnos vida para hacernos hijos de Dios debemos estar agradecidos por todo lo que nos regala este Dios que se hizo hombre que se igualó a nosotros menos en el pecado habita en medio de cada uno de nosotros en nuestras familias ojalá que haya nacido también en nuestros corazones para expresar la alegría para expresar el amor a todos aquellos que nos rodean que el niño Jesús reine siempre en nuestros corazones para vivir en paz para vivir en amor con nuestras familias y expresar siempre la tranquilidad y la confianza en el Dios humanado que vino a habitar en medio de cada uno de nosotros y expresar el amor a todos aquellos que nos rodean y expresar el amor a todos aquellos que nos rodean